Hoy en esta presentación del 34 Open Nacional de Tenis de Ciudad de Linares. Deciros que para mí, como presidente del Club de Tenis Linares, como cada año sigue siendo un orgullo. Es como cuando uno tiene otro niño nuevo. La ilusión, desde el primer Open hasta este, hasta el 34, no ha decrecido. Todo lo contrario. Con todos los esfuerzos y con todas las vicisitudes que podéis comprender después de tantos años, aún seguimos y sigue este ayuntamiento apostando por este Open Nacional. Este es el tercer año en el que hemos cambiado la superficie de juego. Siempre lo habíamos hecho en superficie en Tenis Quis, superficie rápida. Pero, gracias al esfuerzo que hizo el ayuntamiento, junto con la Diputación Provincial, pero sobre todo el ayuntamiento, en modernizar y darle un vuelco a las instalaciones municipales para poder traer torneos de esta categoría, que ya se estaban quedando pequeños en las pistas, porque solo disponíamos de dos. Ahora se disponen de cinco pistas, es el único ayuntamiento de toda Andalucía, yo creo que de España, que se pueda tener cinco pistas municipales de tierra, perdón, de tierra batía, lo que ha llevado a que podamos seguir dándole un toque más de calidad a este torneo. Hay dos cuestiones que lo han mejorado, una, la que os estoy comentando, la de las pistas, que ha sido ya lo último, pero la otra es pertenecer a un circuito como IBP Tenis Series, en el que en el primer momento del minuto cero que se nos propuso el pertenecer al mismo, dijimos que sí, ya que contra más seamos dentro de la familia del tenis, cada uno en nuestro ámbito, apostemos por la divulgación, la práctica y sobre todo el mantenimiento de este deporte a todos los niveles, ya estamos viendo que a niveles de ATP seguimos siendo una de las naciones que tiene mejores tenistas, que sigue apostando ahí, que seguimos teniendo a nuestro Rafa Nadal, Bautista, que también ha llegado a las semifinales, pero también hay una parte muy importante que es la que intentamos cuidar nosotros, que son todos aquellos tenistas que no están jugando todavía torneos ATP, torneos internacionales, pero sí les sirve de base para poder llegar, y este es uno de los torneos, el 34 Open de Tenis y de Linares, como otro en todo el marco nacional, que apostamos por ese tipo de eventos. Deciros que en este año la bola seguirá siendo la bola GEAT, ATP, la superficie, lo que he dicho, el Miguel Ángel Relova es el juez árbitro del torneo, este torneo está patrocinado por el Ayuntamiento de Linares y subvencionado por la Diputación Provincial de Jaén, que hoy, como ha dicho antes Miguel Ángel, me parece o no lo ha comentado, han excusado su presencia los dos diputados, tanto de la Junta de Andalucía como el de la Diputación Provincial de Jaén. Y por mi parte, no hay mucho más que comentar, salvo lo más gordo del torneo, que seguimos manteniendo, muchos otros torneos no lo han podido hacer, nosotros seguimos manteniendo los premios que también sean atractivos para que aquí vengan de los mejores jugadores del marco nacional. Sigue siendo los octavos finalistas, 125 euros, cuartos finalistas, 250, semifinalistas tendrán 500 euros más trofeos, el subcampeón, 1.000 euros más el trofeo, y el campeón, 2.000 euros más una cabria de plata que la otorga el Ayuntamiento de Linares. Por mi parte, estaba recordando ahora que hace ya diez años que empecé a venir a la presentación de este torneo, creo que han sido ininterrumpidos, que no he fallado nunca, afortunadamente, porque no. Siempre ha sido un placer el venir aquí, es el torneo que más cariño le tengo, quizás. Claro, eso me hace pensar también que, bueno, que a lo mejor mi nieta tiene razón cuando me dice, como me dijo el otro día, que soy muy antiguo, porque, bueno, a mí no me gusta el reggaetón. Y, hombre, prefiero mucho más a un buen cantante de rock, a un buen grupo de rock que a un David Bisbal, un Maluma, o cualquier cosa de eso. El otro día leí que, o dijeron en televisión, que habían prohibido el reggaetón en la feria de la línea, y dije, yo digo, eso tenían que tomar nota todos los alcaldes de los pueblos y la feria, pues que sigan siendo las ferias como tenían que ser. Y, bueno, eso me hace parecer antiguo posiblemente a los ojos de mi nieta. Por otra parte, el único orgullo que tengo, el único orgullo que me queda también es el de saberme querido por las personas que verdaderamente me importan, saberme querido por mi familia y en familia englobo a todos vosotros, a todos los que me han ayudado desde que me hice cargo de la Federación Andaluza de Ténis, y de los que han sabido tirar con el carro para adelante. Y, bueno, por eso, precisamente, es un verdadero placer, un verdadero orgullo que traerme aquí y ver que este torneo sigue adelante y que seguirá a más, como este, pues otros más en Andalucía. Creo que Andalucía engloba más torneos de IBP que ninguna otra región, me parece, española. Eso para mí, cuando me lo dijeron, pues la verdad es que me da un subidón porque veo que, bueno, que hay gente que todavía quiere el tenis, que todavía se olvida de otros deportes que no quiero mencionar. Y que, bueno, y que hay que estarle agradecido, y estoy muy orgulloso, como ya he dicho, de sentirme agradecido y de, bueno, y de estos diez años que llevo en la Federación, bueno, como presidente, y que cada año han supuesto un avance más y un pasito más en la consecución de que el tenis sea gracioso. Muchas gracias a todos. Bueno, estamos otro año más aquí en Linares. Estamos otro año más que nos sentimos como en casa. Un gran torneo que se va superando año tras año. Y, sobre todo, que este torneo, y la gente que hace posible este torneo, confió en el circuito IBP Tenis cuando empezó, hace tres años, y que fuimos solo 11 torneos. 11 torneos, hablamos con los responsables de este club, les hablamos del proyecto, de lo que queríamos hacer, de nuestros sueños, de nuestras ilusiones. Y, como habéis dicho, desde el minuto uno quisieron acompañarnos a hacer esto, que el primer año fueron 11 torneos, el segundo año han sido 33, y este año, juntando con las IBP de satélites, van a ser 73 torneos. En todo lo que es el territorio nacional, desde Lugo al Muñecas, desde Roda de Bará hasta Ceuta y Tenerife. Con lo cual, se está teniendo un crecimiento muy importante. Culpa de esto, los clubes, los torneos. Lo bueno que se hace en el tenis nacional, que hacía falta que la gente lo comunicase y que realmente se coordinase. El buen hacer y el buen trabajo que se hace en cada una de las localidades por amor al tenis y ganas de sentir este deporte como parte de su ser, como algo que se lleva en la sangre. Todo ha sido muy sencillo, con el apoyo de la Federación Española de Tenis, con el apoyo de las federaciones regionales, como en este caso la Federación Andaluza, que en dicha federación tiene el mayor número de torneros de estas IBP de tenis, desde el inicio hasta en esta tercera edición. Y personalmente, en Linares, pues, nos sentimos muy bien tratados, nos sentimos como en casa y compartimos ilusiones, experiencias y opiniones que nos hacen que este circuito cada día vaya mejor, porque es la suma de todo lo que se hace en este país por el tenis. Es también un semillero, es también una posibilidad de que jugadores, en vez de pegar al salto que supone, tanto a nivel operativo como a nivel económico, de saltar de España hacia afuera de España para intentar probar fortuna o ver hasta dónde pueden llegar con respecto al tema del tenis, tanto los jugadores como sus padres hacen esfuerzos brutales, pues este circuito sirva para probar, para que un circuito donde vienen cada vez mejores jugadores y es donde realmente se ve donde el jugador destaque. Y cuando realmente el jugador no juega siempre con los mismos, sino que juega con jugadores mejores que tiran de ellos, sacan de ellos lo mejor posible. Con lo cual, esto no es dar comunicación y enseñar lo que se hace en el tiro nacional, sino que es una ayuda, una especie de semillero a las futuras figuras del tenis nacional e internacional que empiecen a curtirse, tanto en España, y si realmente destacan, pues ya probarán fuera de España. Pero no queremos que los sueños de jugadores que piensan que pueden llegar a un nivel que, desgraciadamente, igual no pueden llegar, pues dejen sus esfuerzos tanto económicos como físicos en algunas aventuras que al final luego vienen los desencantos. Que probemos aquí, que hagamos todo aquí, que enriquezcamos este circuito, sus torneos y sus clubes, con jugadores de aquí y algunos que vengan de fuera. Pero la idea es que esto sirva para forjar los jugadores del futuro y, sobre todo, importante, enseñar todo lo que se hace en este país del tenis, en sus torneos, en sus clubes, en sus localidades y, por supuesto, el apoyo federativo, que si no hubiese sido el apoyo de la Federación Española con su presidente Miguel Díaz, la ayuda de un club importante como Ciudad Raqueta, la persona de Coquín Martín, y, claro, y acompañar por figuras del tenis como Quino Muñoz o como Ana Salas, que forma parte de nuestro staff y son jugadores que saben lo que es un torneo nacional, saben lo que es a pie de pista, las cosas buenas y las cosas malas del torneo nacional. Lo han sentido, con lo cual, ¿quién mejor puede gestionar que la gente que sabe de tenis desde abajo y desde arriba? También tengo que recordar que quiero hacer hincapié que el responsable de esta idea de hacer el circuito fue Quino Muñoz. Quino Muñoz, ganador de 300 torneos nacionales de categoría absoluta en este país, fue el que me dijo un día que hay que hacer esto, hay que potenciar esto, todo lo tenemos hecho, únicamente hay que dar un empujoncito, porque realmente en el momento que demos el empujoncito y transmitemos algo de forma transparente y clara que es lo que queremos, el crecimiento va a ser espectacular. Y Quino no se equivocó. No tengo nada más que decir. Gracias por permitirme compartir esta mesa y explicar y agradecer lo que estáis haciendo y lo que supone para nuestro circuito. Gracias a los organizadores y gracias al promotor del torneo IVP, del circuito IVP. Yo quiero decir que el Ayuntamiento de Linares patrocina este torneo porque coincide con el espíritu que venimos persiguiendo. Por un lado, organizar torneos de relevancia que pongan en el foco nacional del deporte a la ciudad, que el nombre de Linares suene y que sea, efectivamente, un soporte que venda las bondades de la ciudad y a su gente. Por otro lado, quiero agradecer al Club de Tenis Linares por su apuesta, su esfuerzo, porque, al fin y al cabo, nos permite también otro de los objetivos que persigue esta corporación, que es el dar alternativas de ocio a los amantes del deporte y, más concretamente, a los amantes del deporte de la raqueta. Van a tener la opción de poder disfrutar de un gran espectáculo sin tener que andar desplazándose a otras ciudades que pudieran pasárselos por la imaginación en este momento. Estamos hablando de un circuito nacional y vuelvo a repetir la gracia al promotor por haber aceptado la inclusión de este torneo en su circuito IPP. Y, finalmente, patrocinamos este evento porque realmente fomenta y transmite la práctica de deporte a los más pequeños y que vean que no está tan lejano ni es tan difícil poder participar al más alto nivel y enamorarse de la práctica de cualquier deporte. En este caso, hablamos de una disciplina que a todos nos encandila, sobre todo, como ha comentado antes, por nuestros héroes, como ahora mismo pueden ser Bautista y, como no, Rafa Nadal. Entonces, sí que es una oportunidad para acercar el deporte a los más pequeños y atraerles a la práctica de un deporte que, como ya sabéis, es lo que buscamos, una vida saludable de los más pequeños. Y, sobre todo, porque al final intentamos conseguir que en un futuro, pues, a través de la práctica del deporte, de poder disfrutarlo tan cercanamente, tengamos mejores ciudadanos y hagamos una ciudad mucho mejor de lo que ya podrá ser Linares. Vuelvo a reiterar las gracias a la organización y a la federación y al promotor del circuito IPP. Gracias. Gracias. Gracias.